¡Pero por favor, señor Serena, ¿y qué? ¿Por qué está tan nervioso? ¿De qué tiene miedo? Estoy metido en un diobardo. ¿Usted conoce a Manolo, el pasador, ese que levanta a juego? Sí, lo conozco. Bueno, le jugué fiado y perdí. Jugué y volví a perder. La cuestión es que le debo diez mil pesos y me dio plazo hasta ahora. Me dijo que si no le pagaba, me iba a matar. Ya mandó a cuatro o cinco al hospital. ¿Y si tiene miedo, por qué se arriesgó a venir para acá? Porque yo le conté el problema a un amigo mío, el guapo Pepe Galleta. Y me dijo que no tuviera miedo, que él iba a venir acá y me iba a defender. Pero ahora estoy nervioso porque todavía no llegó. Pepe Galleta, único guapo en camiseta. Mozo. Sí, señor. Mozo, miren, ¿qué sabe qué quiere decir cuando muevo esta? ¿Qué quiere decir? Que te la viaba con esta. Pero, señor, por favor, ¿por qué le pegué al mozo? Le pegué para justificar mis dos apellidos. Me llamo Pepe Galleta y Pega. Galleta por parte de padre. Y Pega por todas partes. Disculpe, señor, pero trate de moderarse, señor. No hay motivo para alterarse, señor. ¿Cómo no hay motivo? Siempre he pegado con motivo y ya lo voy a demostrar. ¿Venga para que usted va a contar? Sí, señor. Bueno, cuente, pero cuente, cuente, cuente hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Y ahora por qué le pegó? Por cuenteros. Pero, por favor, señor, quédense. ¿Por qué no se sienta? ¿Quién le dice que a lo mejor comiendo algo? Usted se calma, señor. Bien, ahora, voy a comer un plato de fideo con pesto. Así lo fideo me lo como yo. Y el pesto se lo doy a vos. Atención, que va a pasar al salón este guapo compadrón. Señor Gachita, menos mal que llegó. Ya estaba sintiendo miedo. ¿Por qué tardó tanto? Porque se lo pitaba ver un señor que le habían roto once costillas. ¿Y usted así fue? A romperle la otra para completar la docena. No me gustan las cosas que sean... ¿Qué? ¿Qué es el guiname técnico? ¿Ya? La que le viene a parísa al chico pero con motivo. Porque yo pego con motivo. A mí no prende un pego. Si usted le insulta, le pego. ¿Eso ya no lo voy a insultar? Vamos a ver, vamos a ver. ¿El señor se va a sentar? Diga una cosa, ¿dónde se sienta la gente? En la silla. Diga una cosa, ¿una silla cuántas patas tiene? ¿Cuatro patas? ¿Quiénes son los que tienen cuatro patas? Los animales. ¿Qué quiere decir? Que soy un animal, yo. Me insultó y le pegué. Me tuve que pegar. Señor Galleta, a pesar de que usted ha prometido defenderme y protegerme, no habrá sido una imprudencia hacerme venir acá. Ese hombre, Manolo, el pasador, dijo que si no le pago la deuda de juego, me mata. Pero, mi hijo, no tengas miedo estando conmigo, no va a atrever a tocarlo, hombre. ¿Qué se va a atrever? Pero yo tengo miedo. Ese hombre prometió matarme. Pero conmigo al lado no pasa nada, mi hijo. Yo lo, yo lo arribo enseguida. Estoy guapo, yo. Y se lo, y se lo voy a demostrar. Especialmente una demostración. Oiga, venga pa' acá, señor. Venga pa' acá. Aquí adelante. Pone así ahí adelante, ¿quiere? ¿Me llamaban? Así lo llamaban. Y debe haber una cachetada porque usted me está pisando. Yo no le estoy pisando nada, señor. Tenga cuidado. ¿Cómo no? No, me está pisando la sombra, mire. ¿Qué sombra? Mira. ¿Vale? Ya rompé la cabeza otra vez que le puse la sombra. Oiga pa' allá. Digo, me dejó la cara. Especialmente. Ahora cuando llegue a la casa la señora le va a decir hoy te encuentro más dulce. Anda, anda. ¡Una copita! ¡Una copita! ¡Una copita! Ya me la servilleta. Permiso, señor. Señoría Dayo. Usted me hizo un pedido y yo estoy algo confundido. Sí. ¿Usted pidió un plato de guiso para su amigo? Esto de guiso para el amigo. ¿Y un plato de sopa para usted? Sopa para mí. ¿Me decía algo más? Sí, se dice sopa, sopita, sopa. Eso, amigo. No se la compro de nada. Digo, aquí el guiso para usted. Sopa para mí. Y el tipo no, no entiende. Ah, 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 ah. Ahí está, Manolo. Desviéndame, señor Galleta. Que no tengas miedo. Este es pa' mí cosita suelta. Lucha de vengana, amiguita de pan. Todo ese siete, tranquilo. ¿Tiene la plata? No. Le dije que si no me pagaba lo iba a matar. Déjame lo mío que esto lo hiciera yo, señor. ¿Viene una cosa? ¿Es guapo? Sí. Así que es guapo, ¿no? Dígame, si yo tiro este billete mío en el suelo, ¿usted es capaz de guardárselo para usted? Sí. A ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuidado. 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 Señor Galleta. No lo provoque más. No lo provoque más. Tenga miedo, mirá. Lo liquidamos a este y después comemos el guiso. Usted el guiso y yo la sopa. El guiso. El guiso y el sopa. Sí. Usted el guiso. Sí. Está bien. Venga para acá usted. Venga para acá. A ver. Alcánzame en el sifón. Tome. ¿Usted ve el sifón? Sí. Lo veo. Lo ve. ¿Ve el canguito y el agujerito? Sí. También lo veo. ¿Y el chorro de soda lo ve? No. Ahora lo vio. Esta es la última que la guaté. Venga. Venga y vas a ver quién es Manolo. los guapos. Venga. Arriba hermano. Yo soy muy hombre y me va a matar. Máteme de una vez. Vas a morir. Parece la cenicienta. No ve que le juguete. Él para ser guapo no usa armas. Él no usará armas. Pero yo sí. ¿Lo mató? Sí. Lo maté. ¿Qué va a hacer? Mozo, suspende el guiso. Mi amigo no va a comer. Pepe Galleta. Único guapo en camiseta. No le tengo miedo a nadie. Sí. He oído. No le tendeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe news. Ha.